Bueno, mercado campesino hoy aquí en el Parque del Río Neusa, es la primera experiencia, es la primera oportunidad, pero vemos que ha tenido muy buena receptividad. Juan Miguel Atuesta, gerente de Desarrollo Económico y Ambiental de Cogua, ¿cómo está haciendo esta experiencia? Gracias Orlando, bueno, un saludo a la comunidad de Cogua. Bueno, hoy aprovechando este espacio y el apoyo que hemos tenido de la CAR, del parque en este caso, y dándole apertura al mercado campesino del Parque del Río Neusa. Estamos dándole la oportunidad a otras personas que producen, que cultivan, que hacen sus artesanías y pues que están ubicados muy cerca aquí al parque. Esa es la idea, la idea es que también los turistas puedan mirar la gastronomía, aprovechar la gastronomía del municipio, probar esos deliciosos postres aquí en el Parque Neusa y pues también tenemos artesanías. Y productos orgánicos y naturales, ¿no? Como aquí hay fresa y hay arándanos. Sí, tenemos la idea de que puedan traer productos que se producen aquí cerca, la variedad de Cardonal, Patacica, La Plazuela, se producen muy buenas fresas, muy buenos arándanos y hoy los tenemos aquí en el mercado campesino, productos orgánicos. Pues vamos a hablar con los productores entonces, Juan, gracias y felicitaciones. Bienvenido. Bueno, buenos días. Vamos a hablar con, aquí están que empacan fresa, ¿cómo le ha ido? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la fresa? A $9,000 la cajita de cartón, a $4,000 la de libra, la de estuche, hay de $5,000 que es la de jugo, hay arándanos de $5,000 y $10,000 y la mermelada de $8,000. Bueno, ¿y cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Le saquen paca usted? Debe ser porque se le acabaron las cajitas de acá, ¿no? Sí, señor, sí, sí, muy buenísimo. Bueno, muchos éxitos. Gracias, Juan. Es productora de aquí, de esta región, de este sector, ¿no? Sí, somos productores acá de Ojo de Agua. Bueno, muchos éxitos, felicidades por esa iniciativa. Vamos acá, mire, hay variedad de, digamos, de productos. Buenos días, ¿cómo has estado? Buenos días. Bueno, ¿tú qué trajiste hoy y cuál es la iniciativa, cuál es tu iniciativa empresarial? La iniciativa es, pues, emprender más con el negocio y darle a conocer todos nuestros productos, pues, a la gente. Hoy estamos ofreciendo arequipe, leche asada, cuajada con adición de arequipe, papayuela y mora. Bueno, deliciosos postres. Sí, señor. Bueno, ¿cómo te ha ido? Bien, vamos bien. ¿Ya la bandeja de la leche asada va por la mitad? Sí, señor. Se vende bien, que te vaya muy bien, que vendas. Muchas gracias. Bueno, y muchos éxitos con ese emprendimiento. Aquí está una compañera, no la competencia, sino la compañera. Aquí también tenemos merengón, fresas con crema. ¿Cómo le ha ido? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Hasta el momento, pues, vamos bien, ofreciendo los productos totalmente cobanos, con la materia prima de la región, especialmente de la vereda Cardonal. Los postres son uno de los fuertes de la gastronomía de Coba, ¿no? Sí, señor. Efectivamente, así es. ¿Y qué representa para ustedes tener la oportunidad de comercializarlos aquí, donde vienen una cantidad impresionante de turistas? Es más, el parque hoy tiene un muy buen aforo. Sí, sí, señor. Bueno, para mí la importancia es darme a conocer, dar a conocer los productos que ofrecemos. Bueno, en este momento tengo fresas con crema, ofrezco también cheesecake de maracuyá, frutos rojos, cuajada con varios dulces, obleas, merengones. Entonces hay que decirle a la gente que cuando venga aquí a hacer el asado ya no traigan postre, porque aquí usted se los trae. Sí, que cuando ya el almuercito, después un delicioso y postre. Bueno, ojalá que le vaya muy bien. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, acompañando aquí a los productores. Bueno, recuérdenos su nombre y qué trajo hoy usted a este mercado campesino. Me llamo Nubia Rincón y soy productora de hortaliza orgánica. Hoy traje pocos productos porque pues no pensé que hubiera tanta gente. Traje espinaca, acelga, comuna, acelga china, tomate cherry, lechugas, aromáticas, rúgula. Son algunos de los productos que yo manejo. Pero bueno, mire, todos esos que están en las casetas tienen que comprar la lechuga acá y los tomates cherries para una deliciosa ensalada, ¿sí o no? Deliciosa ensalada. Bueno, este es un escenario muy propicio para que ustedes comercialicen todos sus productos, ¿no? ¿Cómo le parece esa oportunidad? Muy bueno, pues no había visto que hicieran estos eventos y buenísimo, muy bueno. Es una gran oportunidad, ¿no? La gente está mostrando mucho interés por lo orgánico. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Pregunta, compra? Compra, sí. Más que preguntar, compran bastante. Bueno, que le vaya muy bien, se va a quedar cortica el producto. Sí, yo creo, pero bueno, a eso vinimos. La próxima semana hay que reforzar los productos. A la próxima ya vengo. Pero en la casa hay suficiente. Sí, claro. Bueno, muchos éxitos. Me alegra mucho conocerla, saludarla. Y aquí está la gallina, la mejor gallina criolla de la región, ¿cierto? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le ha ido con la gallina hoy? Bien, sí, señor. Bueno, ¿qué trajo hoy para las personas que visitan el parque del río Neusa? Trajimos gallina con papa y yuca a 30 mil pesos. ¿Una gallina completica? Una gallina completa con papa y yuca. ¿Y un delicioso gau? Sí, señor. ¿Y cómo le ha ido? Bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, las ventas. ¿Cómo le parece a usted esta oportunidad que le está brindando la alcaldía, la gerencia de desarrollo económico, de poder comercializar aquí, en el parque del río Neusa? Pues es una buena estrategia que hace la alcaldesa, ya que hay muchos empresarios que estamos empezando a empezar a generar nuestros ingresos económicos personales. Que le vaya muy bien, muchos éxitos. Que venda. Muchísimas gracias. Bueno, harta gallina. Ahí están los que están haciendo sus asados. Pues entonces ahí tienen gallina. Buenos días. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué trajo usted hoy aquí a esta exposición y a esta oportunidad de comercializar sus productos? Bueno, hoy les trajimos aquí al turismo nacional, internacional y local. Les trajimos las ruanas, los gorros, las bufandas, los sacos, los chalecos. Ruanas que identifican al campesino colombiano. Bueno. ¿Y a cómo precios? Un gorrito de estos de lana virgen, ¿a cómo? A esos están a 20 mil desvaluados pesos colombianos. A 20 mil desvaluados pesos. Y están en 5 mil pesos las chalecos. Tenemos a 10. Las babuchas. Con un récord de 7 mil 16 segundos. En dos agujas, 120 mil. ¿Cómo le ha ido? La ruana a 170. ¿Y cómo le ha ido? Pues bien, porque esta es una iniciación que tenemos y hay que apoyar. Necesitamos que apoyen el mercado colombiano. Bueno, muchas gracias, muchos éxitos que vendan. Muchas gracias. Ahora cuando se venga el frío seguro que vienen a buscarlo. Bueno, ahí vamos a estar pendientes para atenderlos. Muchas gracias, pues este es el mercado campesino que hoy por primera vez, mire, ya están los visitantes, están los compradores. La persona viene a comercializar sus productos aquí en el parque del río Neus. A Natalia Valentina Aguirre. A Natalia Valentina Aguirre.